Bueno, buenas noches a todos y a todas. Puedo tocar un par de millas. Tengo un proyecto que se llama el de inverno, que bueno, estoy tratando de mover por ello. Por heritos de tabernas. Era feliz con planos a Riego Negro, que no me estaba aquí, afuera. Pero es un que sí, es un chico. Bueno, esta canción chamos. Bueno, a medida de tanto, por ejemplo, está escrito lo que esperamos. Son canciones de rollo de pop, con toques de rock, pero de momento estoy empezando con solo que acústica. Esta es una canción bastante dulce, así un poco nostálgica, que se llama Enganchado a tu sonrisa. Entonces, nada, ahí voy a ver. ¡Suscríbete! 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 de placer sin poner guantes, le dimos amor, un mundo lleno de dolor. Bueno, muchísimas gracias. Voy a tocar ahora un poco más enfadado, un poco más cabreado. Bueno, pues sin látigo ni algo que quemar. Este tema va un poco de estar. Fas pelotas, ¿no? No sé, si no día a día, pues, te des un maldío o algo así, ves vos en situaciones que vos no hemos querido ver ahí metidos en una situación, como diciendo, por Dios, otra vez aquí en el mismo ciclo, en el mismo rollo. Bueno, pues esto va un poco de desquitarse, de salir de ahí, de romper un poco con ese rollo. Fogarse un poco. Sin látigo ni aroque el tema. Fogarse un poco. 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 el sol, intento entenderlo, pero no puedo, algo se rompe muy dentro de mi, me quema el silencio, todo es blanco y negro, y aunque pueda, tengo que seguir, volver a empezar, este rito sin vida, para ahuyentar la soledad, pegándome con besos las heridas, que nunca cicatritan, mordiéndole las piernas a vida, buscando algo dulce que robar, un disparo al corazón de adrenalina, que nunca cicatritan, no me digas que no hay nada más, que ahí fuera el mundo espera, que mi mujer se muera, a que lo des todo por ella, y no lo digas, no me mientas, no conviertas mi libertad, en ausencia y metad ya no tengo miedo, hay algunos huevos dentro de mi, me quema el silencio, para que no sea hablar con el oro, y aunque pueda, siempre será así, no va a cambiar, no, 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 no va a cambiar, no, 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 no.